Miembros del sindicato de trabajadores de la UIS obtuvieron el título de campeones en el torneo deportivo realizado en Medellín por Sintra Unicolunal, en el que participaron el equipo de fútbol Servi UIS y el equipo de voleibol administrativo UIS. Un torneo que era un amistoso entre seis equipos, disputamos tres partidos de los cuales los tres los ganamos, nos traímos el título de campeón. El equipo viene trabajando hace muchos años y gracias al apoyo de la universidad pues contamos con un entrenador, el equipo está conformado por docentes y personal administrativo, este es un trabajo que se hace a conciencia y pues es un fruto de lo que tenemos, de ese esfuerzo que hacemos los martes y jueves de poder obtener los campeonatos a nombre de la universidad. Los administrativos que integran los grupos deportivos de la universidad ahora se preparan para participar en los juegos de Sintra Unicol que se realizarán en Villavicencio e igualmente agradecen el apoyo brindado por las distintas dependencias de la UIS. Queremos hacer extensiva las palabras de agradecimiento al jefe de, al director de admisiones, al director de bienestar universitario, al jefe de la división de planta física y al jefe de la división financiera quienes se han unido para colaborarnos económica y motivantemente para que este equipo represente nuestra institución de la mejor manera. No, muy contento porque el trabajo que se ha hecho es un esfuerzo de todos los compañeros, el entrenador, un esfuerzo de aproximadamente cinco años que hemos venido entrenando y satisfecho por este trofeo. Gracias. 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 Gracias.